Cierra la puerta cuando salgas, hay demasiado aquí de ti No des la vuelta porque apuesto que te sorprenderás Los sueños nunca se dividen, si los quieres recuperar No es la vida que querías, porque la vida ya no es esa Me reía de nuestros defectos, tú lloras porque nos hundieron más La imagen sigue siendo la misma, pero tú ya no estás Si estás dudando no lo hagas, vuelve, porque si ahora vuelves tú Volveré a ser el que era, la vida nunca nos cortó las hadas Entrégate a la cura del recuerdo de quien amas tú Deja que sea el oficio de la vida tú, deja que nos hable Extraños en la habitación, mientras el mundo es sucediendo No es que el error fuera tan grande, solo nos falta el amor Ojalá recuperes la risa Yo seguiré aquí, si estás dudando no lo hagas, vuelve, porque si ahora vuelves tú Volveré a ser el que era La vida nunca nos cortó las hadas, entrégate a la cura del recuerdo de quien amas tú Deja que sea el oficio de la vida tú, déjanos hable Amor, me opongo y a este dolor respondo Cambia ahora, ven con fuerza, levántate y tira barreras La gente confusa no sabe que el amor es aliado del tiempo Tiempo que cura los trozos de tu corazón deshecho Y luego intenta lo imposible, algo extraordinario amor Y pide en exceso, pide en el exceso Mira, disfruta el triunfo, crea nuestro milagro Busca el verdadero amor detrás de cada obstáculo Si estás dudando no lo hagas, vuelve, porque si ahora vuelves tú Volveré a ser el que era La vida nunca nos cortó las alas, entrégate a la cura del recuerdo de quien amas tú Deja que sea el oficio de la vida tú, déjanos hable Y deja que la vida haga su camino tú, déjanos hable Cierra la puerta cuando salgas, hay demasiado aquí de ti